Veamos los lesionados del Guadalajara, que también tiene bajas importantes. Javier Hernández, que básicamente ha tenido muy poca actividad. El Pollo Briseño, Armando González, Roberto Alvarado, Gilberto Sepúlveda. Rodo, hermano mío, dígamelo todo. ¿Cuál es el principal problema del rebaño sagrado, que fue capaz de ganar dos partidos consecutivos con un nuevo entrenador y luego perder contra un rival que sumaba seis duelos caídos de forma consecutiva, como era el Puebla? La verdad no lo sé, porque Puebla ha sido capaz de vencer tanto a Chivas como a América. Creo que le planteó muy bien los partidos. Con ese gol simplemente fue lo necesario, porque el resto que estuvo proponiendo fue Chivas. Y volvemos a lo mismo, ¿no? La falta de gol en estos partidos bravos. Si bien es cierto que en los pasados dos se reencontró con el gol, pues ha sido un común denominador. Y hay algo que ha sido Chivas en este presente, que es intermitente, es inconsistente, y no logra darle vuelta a la situación. Y ahora pierdes a tu mejor jugador. Y a pesar de que lo perdiste en el partido, no en el reciente contraprueba, en el pasado, el equipo supo, a pesar de conceder temprano darle la vuelta, pero pues sí, o sea, si no tienes al Piojo Alvarado, vas a tener menos posibilidades de estar frente al arco. Pero yo la verdad, si no es por los que están debajo de la línea del play-in, Chivas no se mete, no por ellos, sino porque los que son malos son muy malos, hermano. A diferencia, y estoy de acuerdo contigo, a diferencia de otros torneos, Guadalajara suma más goles, tiene 22 en este momento, y es una de las ofensivas más poderosas, no se compara ni con Cruz Azón ni con Toluca, pero está en cuarto lugar, abajo del Atlético de San Luis. Entonces, Ceci, yo creo que el rebaño Sagrado ha mejorado la ofensiva, sobre todo en contundencia, porque sí generan oportunidades. Sin tener un 9 nominal, en realidad, porque, digo, este muchacho Marín, sí intenta, y yo creo que hay que darle minutos, minutos, minutos al pibe, no también al otro muchacho, al... ¿A la hormiga? A la hormiga... González. González, no, también hay que darle minutos a su muchacho y hacerlos jugar. Ahora, el tema es que se dividen los goles. Chivas no es que por eso, justamente por eso tiene muchos goles. A mí, lo de la derrota en Puebla, esa a mí sí no la entendí muy bien, ¿me entiendes? Porque venía bien, venía de ganar, ¿no? Venía de sacar resultados importantes. Proto, pin, pierdes con Puebla, dices, para un poquito, hermano, ¿qué te pasó? Y no por el piojo, ¿eh? No solo por el tema. ¿América también perdió contra Puebla, no pasa nada? Bueno, digo, por eso, pero digo, pero no creo que sea solo por el tema piojo, ¿no? De pronto hay, de pronto hay desconcentración, o llegaste diez veces y no metiste la pelota, como pasó, ¿eh? Como pasó, sobre todo en el primer tiempo, donde Guadalajara fue muy superior ruso. Ahora, en esta circunstancia, ¿para qué le alcanza el Guadalajara hoy? ¿Sigue siendo exactamente la misma versión que hace seis meses cuando arrancaba el torneo? Digo, pregunto. La de siempre, la de siempre, ocho, nueve, diez, por ahí, y ya después llegando arriba, ya está, pará, fue. A descansar y a tomarse un poquito de descanso, vacaciones y demás, no da para mucho más. Pero, otra vez, no da para mucho más, no porque hay futbolistas que son buenos, porque está mal la estructura, porque está manejado mal desde arriba, porque no podés hacerle un contrato a un técnico que llega y que dentro del mismo pone una cláusula que se puede ir a mitad del torneo, porque no se puede entender que el equipo juegue de una manera y después juegue de otra, porque no están convencidos de lo que hacen, insisto, desde arriba. Acá no es culpabilidad de los muchachos. Hay futbolistas que hay buenos jugadores ahí adentro. Tuvo la desgracia, con un plantel corto, de que se le lesionan los número nueve, los centros alteros, los tipos que hacen goles. Porque Armandito, cuando entró, parecía que podía dar el ancho para hacer el nueve. Todavía me hacía recordar a viejos futbolistas que recién empezaban en Chivas, pero se lesionó. Y Marina es un tipo, como decía Vila Negro, impetuoso, el tipo va, pelea absolutamente todas. El Chicharito, desgraciadamente, no se termina de recuperar. Pero si vos la estructura no tenés bien armada, difícilmente podés pensar, salvo engañar al público y decirle que vas a pelear por los títulos. Cuando la realidad es que no. Delanteros disponibles, claro, hasta el momento para el Guadalajara. Lo repasamos a continuación y me dirás si tú crees que tiene el músculo. Que Chivas está en una posición por arriba de América, ¿no? Y parece que aquí, hoy, el análisis, como siempre, con el que se apapacha, que son las Chivas, ¿no? Es completamente diferente al del América, ¿no? Me encanta la objetividad de todos mis compañeros. Y sinceramente ya me aburre hablar de las Chivas también, porque el problema siempre es la falta de gol. Y si la falta de gol no lo corrige, que lo tiene que corregir, que son los directores deportivos o el propio dueño, que son los que fichan, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo en un equipo que ya sabe cuál es su fallo? Porque otro fallo no tiene esta Chivas. Y está, lo digo otra vez, por encima de la América. Y parece que el discurso y el análisis es completamente distinto. En justicia a las Chivas. Ya está. Pero sí, pero sí, pero... Tiene más goles que en otras temporadas. Pero pará, 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 pará. Tiene más goles que en otras temporadas, porque llega más claramente que en otras temporadas. Pero esta muchacha me hace reír. Esta muchacha me hace reír. ¿Vos viste que le echó la culpa a los directivos? Si tu paisano los dejó tirados. ¿Qué dices ahora? Decirle algo, mercader. ¿Qué me vas a hablar ahora de Fernando Hierro? Ah, no. ¿Quién armó el equipo? Si te viene a ti los que le llegaron a Fernando Hierro dándole todo, tú no te vas. Falso. Información en desarrollo. Un entrenador más ha perdido su trabajo en la Liga MX. Eduardo Fentanes le acaban de dar las gracias. No seguirá con Necaxa después de que en esta competencia no le ha ido como esperaban. Actualmente se ubican en la posición 13 con 13 puntos. Y el porcentaje de efectividad después de 46 partidos bajo. Recordar que el torneo anterior y el antepasado había dado buenos dividendos. ¿No le alcanzó? No le alcanzó. En el final del torneo pierde. Lo que sorprende es que una situación muy similar a la de Santos, ¿no? Que tuvieron muy buenas primeras temporadas, tanto con el Junto Lagunero, aquí con el Hidrocálido. Pero ya con, digamos, pocas posibilidades de aspirar a la siguiente fase, lo echan, ¿no? Yo me acuerdo con Santos creo que faltaban dos partidos. Dicen, pues ya termina el torneo y vámonos, ¿no? Lo echaron al uruguayo, me acuerdo, ¿no? Sí. Ajá. Arrepeto. Arrepeto. Que él sí era una falta de repeto para el fútbol mexicano, porque los números eran paupérrimos. Eran tristísimos. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.